¿Sigues recibiendo notificaciones de usuarios o anuncios no deseados o desconocidos en tus aplicaciones Emote? Hola, soy Edi y te explico cómo puedes desactivar las notificaciones de Emo no deseadas en tu dispositivo Android. Así que vamos a empezar. Para desactivar las notificaciones no deseadas, primero tienes que mantener pulsada la aplicación Emoe. Pulse Apenfo, desplácese hacia abajo, pulse Notificación, desplácese hacia abajo, compruebe esta lista de configuración de notificación en su aplicación de correo electrónico. En función de lo que no necesites, puedes desactivar estos ajustes. En primer lugar, a su vez, OFF, Grupo de Notificación, POP, App Notificación de Servicio Público, Otros, Historias también toque en la configuración adicional en la configuración de la notificación Grifo Aplicación, también elija gran grupo de personas que me agregó evento canal de historia una vez hecho esto usted será capaz de desactivar la notificación no deseada de su aplicación de correo electrónico ahora todavía si usted tiene algo que preguntar por favor pregúnteme la sección de comentarios. Gracias por ver.